Hola, ¿qué tal? Yo soy Iram Raúl Piñalivien, consejero ciudadano del Sistema Municipal Anticorrupción de Toluca. En esta ocasión hablaremos de la corrupción y sus diferentes tipos. Existen diferentes definiciones respecto a lo que es la corrupción. Una de las más extendidas a nivel internacional es aquella que señala que es el abuso de un poder delegado para beneficio propio. En este sentido, esta definición apunta a que existen tres diferentes tipos de corrupción. La denominada corrupción a gran escala, la corrupción política y la que también se denomina la corrupción de menor grado o a menor escala. La corrupción a gran escala es aquella que tiene que ver con los actos indebidos, los actos ilícitos que cometen diferentes funcionarios públicos. La corrupción de carácter político tiene que ver precisamente con la definición que hacen las autoridades quienes toman decisiones para efecto de poder hacer o no hacer lo que establece la norma, así como diferentes políticas públicas. Y finalmente, la corrupción de menor escala es aquella que todos los ciudadanos tenemos que padecer ante la tramitación de un servicio en la petición que se hace a una autoridad respecto de la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!